Recibir el apoyo de la gente, de la gente trabajadora, para nosotros es un gran incentivo. Con el paso del tiempo y haber estado tanto tiempo como Ministro de Gobierno, conocí muchas de las personas que están acá defendiendo los derechos de los trabajadores y a partir de esa relación de construcción de valor y defensa de los derechos de los trabajadores uno se siente identificado, reflejado y por supuesto, de alguna manera, que están devolviendo esa buena relación y por supuesto siempre asumiendo el compromiso de seguir en esa línea, de trabajar por los trabajadores, cuidando los derechos de los trabajadores aún en esta nueva instancia que es trabajar para la ciudad, para transformar definitivamente Paraná en una ciudad segura, ordenada y sana, que es en definitiva lo que quieren los trabajadores. La verdad que estamos realmente sorprendidos luego de haber tomado la decisión y haber empezado a tener comunicación con la gente. Realmente vemos que el trabajo de tantos años y la confianza que hemos ido generando con muchas personas está reflejada en este acompañamiento. Así que estamos muy, pero muy contentes, muy felices, muy tranquilos y muy motivados para llevar adelante esta tarea hasta las elecciones y por supuesto luego los cuatro años frente al municipio. Realmente estamos llevando adelante las pasos en un ámbito ordenado. Hay seis precandidaturas a intendente en la ciudad de Paraná. Eso ha sido una decisión estratégica. Me refiero a que todos pueden ir pegados en su boleta con el gobernador. Eso va a dar igualdad de oportunidades. Que cada uno de nosotros nos pongamos a consideración de la gente, nos ofrezcamos como candidato en igualdad de condiciones. Y nos va a permitir luego del 14 de abril sumar a todos y contribuir para que nuestro gobernador tenga un aplastante triunfo en Paraná y de esa manera contribuir a un triunfo total y absoluto en el territorio provincial. Gracias. 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 Gracias.